Aquí vemos a este comandante como va a estar amenazando, comandante Andrade. Respeta, respete, 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 yo no toco mujeres, respete, respete. Hoy queremos denunciar desde Rubio el abuso de parte del comandante del ejército Andrade, comandante del recaute, donde, valiéndose de su jerarquía, que es jefe del ejército, que supuestamente es el que tiene el control y quien decide quién equipa y quién no los carros de combustible en este municipio. Se convirtió en un tirano humillando a los habitantes del municipio Junín. Personas que tienen cinco, seis días en las colas de estaciones para surtir de combustible. Y el comandante los saca, el comandante los saca, les quita las cédulas, los amenaza con meterlos presos. Todo esto está pasando en Rubio hoy. Aquí seguimos, aquí seguimos. Bueno, hermano, yo le estoy diciendo que vamos a solucionar. Yo le estoy diciendo que vamos a solucionar con el pueblo. Yo le estoy diciendo, vamos a solucionarle aquí al pueblo. El pueblo tiene cinco días haciendo cola. No es justo que el pueblo tenga cinco días y llegue a la estación de servicio y no le quiere vender gasolina a usted, comandante. No quiere venderle usted gasolina. Esto no se puede permitir, comandante Andrade, del batallón Ricaute de Rubio. Aquí está, mire, comandante, mandando a quien me agregan. Diputado Franklin Duarte. El comandante Andrade, del ejército en Rubio, mandando a estos militares a que me quiten el teléfono, mire. Soldados. Unos soldados, unos soldados, el comandante lavándose las manos. Comandante Andrade, lo denuncio públicamente con el pueblo de Rubio, donde es un bandido, un bandido. Utilizan el uniforme para la burlase del pueblo. Aquí está la persona con siete días y cobrando diez mil pesos. Sapo malditos que corran en la... Ah, solo... Ahí está, maneja. Sapo malditos. Ahí está, manejando, mire. Ahí está. Ahí está. Personas... En cola, siete días. Y el comandante les quita la cédula amenazando a los que los van a meter presos. Por militares como este. Por militares como este. Es que perdió todo el respeto a la Fuerza Armada Nacional. Por este comandante Andrade. Así y muchos otros en el país. Por este comandante perdieron el respeto. El pueblo ya no lo respeta. Por esto, por abusadores. Porque eso es lo que son ustedes, unos abusadores. Burlándose del pueblo. Por ejemplo, jugando con el pueblo que tiene ya cinco días aquí en cola. Llega la gasolina y no quiere venderles gasolina. Ah, ¿qué quieren? Que paguen diez mil pesos. Ya echaron cien vehículos. Y los mismos... Los mismos quieren echarle mañana. Y los demás que sigan cinco, seis días en cola.